A ver qué espectáculos tenemos para los próximos días en el Teatro Mercedes Sosa de Corrida, a ver. Bueno, lo que puedo apreciar, Omar, viernes 17, a ver si lo tomamos ahí, esto le va a gustar a Álvaro, me parece, Rata Blanca. Sí, bien, Rata Blanca y un clásico. Recién estaba sonando Rata Blanca, Mujer Mágica, si no me equivoco, ¿puede ser? Mujer Amante. Ah, yo sabía que alguien iba a pisar el palito. La banda de Walter Yardino. Yo dije Mujer Mágica y saltó alguien acá que dijo, no, Mujer Amante. Bueno, para darle continuidad, al mes de abril, el rock nacional, la verdad que va a tener fuerte presencia. El cuarto Soda, Tour los 80 en estéreo, esta es una banda tributo a Soda Estéreo, muy, muy buena, jueves 13 de abril. Y acá, si lo muestra César también, el sábado 15, espectáculo Baglietto Vitale. También imperdible. Sí, muy bueno. Seguramente repasando todos los clásicos. Baglietto fue uno de los primeros rockeros junto con... ¿Había un cantante, Edi Sierra? ¿Hay un cantante, Edi Sierra? César Banana Poirredón y el Rosarino, Rosarino, cuando tenía pelo, pelo largo. No, no, el que está con los... Juan Carlos Baglietto venían a la... Cuando venían a Tucumán hacían su base en Frecuencia Modular de Independencia. Bueno, tiene clásico... Eclipse de mar, por ejemplo, que es un tema original de Joaquín Sabina. En la versión de Baglietto no le pide ni cinco pesetas, digamos, al español. Hay una canción que habla de Abril, ¿puede ser de Baglietto? Era en Abril. También, con esa canción, me acuerdo, se presentaba acá en Tucumán. O El Gigante de Ojos Azul. Bien, ahí... Qué maravilla de poesía que era El Gigante de Ojos Azul. El Gigante de Ojos Azul le amaba a una mujer pequeña que tenía una casita rodeada de Madre Selva. Tremenda canción. ¿De él, autor? No, no. Yo tengo que entender que él era sustancialmente un intérprete. A ver, como el cachorro. Le tiro una, por ahí, para Pablito Apás. El Loco de la Calecita, de Baglietto. Ah, Loco de la Calecita, bien. También, homenaje a Tanguito ahí. A ver, cachorrito, ¿de qué barrio es usted, cachorro? Yo nací en la zona del barrio Oeste 2. Barrio Oeste 2. De la Calecita también usted era del bote, del caballito. ¿Cómo me dice? Si usted era de la Calecita. Yo no, particularmente no. Yo era de las pelotas solamente. Ahí está Raúl, a ver, aguánteme. Raúl, Raúl, venga, justo lo tenemos acá. Rata Blanca, sí, pero la pelota no era acá. No, Rata Blanca, dijimos... No, 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 empezamos a callar, no estás viendo. ¿Cómo que las pelotas? Estoy trabajando. No, no, las pelotas no. Las pelotas no vienen acá, van a Central Córdoba si vienen. Bien, Raúl, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo hacemos bien ahora. Marzo y abril ya mostramos cartelera, pero qué es lo que se viene. A ver. Vemos para acá, ahí está. Rata Blanca. Eso lo tenemos, ahí está. Este viernes tenemos Rata Blanca. La vuelta a Rata Blanca, una función linda. Ya estuvieron con nosotros, son amigos de la casa, es la tercera vez que vienen acá. Y la verdad que es un placer tenerla. Mucha fuerza la banda de Walter Giardino, guitarras ahí al palo. Es el mejor guitarrista que tenemos de rock en Argentina. Lejos y reconocido internacionalmente. Y la voz de Barilari que es característica. Y recién veíamos también Baglietto Vitale, Tributo a Soda Estéreo. Acabo de cerrar una fecha con Lerner. El cuarto Soda no se lo tienen que perder. Es la mejor banda tributo de Soda Estéreo que hay en el país. Reconocido. Es la primera vez que están en Tucumán y es una interesante propuesta. Después viene Piñón, ya vas a ver el afiche. Septeto Matamoros, que son unos cubanos, cambió la fecha. Simplemente se desplazó por un tema de programación. Lo desplazamos dos meses. Tributo a Pink Floyd también, un homenaje ahí. El tributo a Pink Floyd, exactamente. Hay que verlo porque está muy bien puesto. Yo creo que vienen con todo, con láser, con todo, como está puesta el show ese. También, es muy interesante. Han estado en Buenos Aires, el tributo. Bueno, el Ray Pelusa, muchos años con la música. También amigo de la casa. Siempre le va bien a Pelusa acá, ¿no? A Pelusa le va muy bien. Después de muchos años en Estados Unidos, se ha reencontrado con su público. Y tiene muchos éxitos. Si el último material, el último CD que editó, que incluso viene en una cajita con los anteojos característicos de él en esta etapa, etc., él aborda muchos temas clásicos, con su blanca palidez, por ejemplo. En su ritmo, con su estilo. Me parece muy interesante la propuesta. Bueno, para finalizar, Raúl, agradecemos el tiempo. Alguna perlita, algo que estés tramando por ahí, alguien que pueda llegar. Ya recién dijiste, por ejemplo, Alejandro Lerner. ¿Para cuándo más o menos? ¿Algún adelanto? Para mayo. Y te adelanto, Julio Chávez. Ya está. Listo, Julio Chávez para los amantes del teatro. Y qué amantes del teatro, porque realmente es teatro en sí mismo, Julio. Bueno, lo vamos a tener con nosotros. Bueno, muchas gracias, Raúl. Chau, chicos. Gracias a ustedes.